Hey que tal viejeros bienvenidos al canal esto es Vision Games y hoy en este video vamos a ver la historia de la 2.8 sin tanto relleno para que ustedes sepan que paso en la 2.8 con las islas de manzana dorada entonces comencemos la historia de las islas comienza con Katherine llamándonos por una carta que dejó Fitch una carta super rara de leer ya saben lo típico de Fitch para que nos veamos con ella en la catedral vamos al encuentro con Fitch y Mona alias la señorita Megistus ya que este es su apellido y nos cuenta que Fitch se encontró con Klee y que le contó del reino que perdió entonces Klee se compadeció y le habló de las islas de verano para que reconstruya su reino ahí y Fitch nos pide que la acompañemos después la viajera se encuentra con Jin Yang y Kazuha junto con Venti aquí Venti nos da un dodo con celular para comunicarnos con él ya que él no puede ir a las islas y Kazuha se pone hasta el copete de vino Venti va al bar de Diona a cantar para ganar algo de vino por eso nosotros nos vamos con Jin Yang y Kazuha de ahí que estaban de paso nos acompañan y se conocen con Fitch y Mona se caen bastante bien y a través de un teleport que dejó Alice la madre del Klee llegamos a las islas diálogos super raros y randoms de Fitch y por alguna razón hacen una competencia de nado con Fitch y Mona que se van caminando y al final no termina de nada descubrimos después una máquina rara y también a los Fatui al volver todos comen juntos y después le cuentan al Venti lo ocurrido a través del dodo celular al siguiente día las islas empiezan a cambiar y nos encontramos con una ardilla y un bote que hablan por alguna razón super rara y las ardillas nos cuentan que una historia acerca de cómo el arconte Anemo trajo las islas desde Monstar y que ahí vivía una familia de ardillas y cómo se convirtió en el reino de las ardillas igual super random y super raro y el grupo decide visitar todas las islas en la primera isla entramos en la memoria de Kazuha que es como un laberinto y aquí nos hablan de cómo Kazuha fue perdiendo toda la reputación de su familia tenía y los problemas que cargó su padre y al final solo quedó él y los miembros del Yogunato lo persiguieron y al final llegó a la tripulación de Beidou más que todo la historia de cómo Kazuha fue formándose después visitamos la segunda isla y entramos en la memoria ahora de Yin Yang donde encontramos una flor que habla igual super raro el punto es que ayudamos a que se recupere esta flor trayéndole algo de agua y seguimos indagando en la mente de Yin Yang y aquí nos cuentan que nadie creía en la música de Yin Yang pero al final ella salió adelante con su rock y vemos una escena muy genial de Yin Yang y sus amigas con Xiangling y Yunjin celebrando su cumpleaños, ya saben, el poder de la amistad y todo eso y después tenemos que ayudar a otra flor igual al final conocemos el pasado de Yin Yang después nos encontramos con Fitch quien no quiere que sepamos qué hay en su mente pero igualmente visitamos la tercera isla y entramos en la memoria de Fitch entramos en el reino de la noche eterna de su mente que incluso tiene nada de rodador y toda la cosa bueno aquí ayudamos a unos pájaros de piedra igual super raro y descubrimos que el reino de Fitch era fantasía y desde niña lo ha imaginado todo bueno el punto es que vamos en busca de los libros de Fitch que contienen toda la memoria y el pasado de Fitch en el segundo libro nos entramos de que los padres de Fitch tuvieron que dejar de seguirle la corriente a Fitch para que ya deje de creer en sus fantasías y regrese al mundo real pobre Fitch encontramos el tercer libro y esta vez Fitch nos acompaña al final llegamos a una biblioteca donde se encuentra la contraparte malvada de Fitch que esta escena es bastante genial que vive en su mente y está formada de los temores de Fitch y el leal, el lealos nos traicionan y aquí viene otro momento del por de la amistad donde Mona, el viajero y Kazuhal dicen a Fitch que si puede y que se enfrente a su contraparte malvada bueno aquí las dos Fitch tienen una pequeña pelea verbal y Fitch se da cuenta de que su versión malvada es producto del miedo que tiene afrontar las críticas y la realidad y Oz le dice que ella siempre será Fitch y que representa la libertad y los sueños diálogos super bonitos la verdad aunque Fitch aquí se asimila con ella misma y al final vuelve a ser sí misma pero con aún más aires de realeza de esta vez ya con su skin y toda la cosa después visitamos la cuarta y última isla y entramos en la memoria de Mona que es un lugar lleno de constelaciones y estrellas aquí nos enteramos de que al ser astróloga y poder ver los posibles futuros algo así como Doctor Strange ella debe decir las cosas como van a pasar así sean malas o buenas y muchas veces es un problema porque las personas no quieren oír las malas predicciones pero Mona al ser tan sabia debe hacer su trabajo así reciba tantas críticas pobre Mona y también nos enteramos de una de las mentiras más grandes de todo Genji si amigos Mona no es pobre del todo ya que entramos en su casa y vive con lujos tiene libros que cuestan más que las espadas del viajero y todo después de todo nos enteramos que todas las ilusiones son causadas por la máquina de los Watui y regresamos a la máquina aquí debemos recolectar algunos cristales de poder para arreglarla y que acaben las ilusiones en las islas aquí algo interesante es que esta isla simula el poder de un dios que es súper loco hasta para los Watui no pensé que podían hacer esto arreglan la máquina y finalmente pueden disfrutar de las vacaciones pero nos encontramos con una voz misteriosa que obviamente es la Arconte Anemo que nos está invitando ya por fin a las nuevas regiones de Sumeru y tan tan así termina la historia de la 2.8 sin tanto relleno, espero que les haya gustado y espero que se hayan entretenido un poco al menos escuchando todo lo que pasó en la 2.8 sin tanto texto, sin leer 2 o 3 horas de texto eso fue todo por el video muchas gracias y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!